Kalate, Cell, originalio, Okinawa, Japón Consiste en golpes patadas para la autodefensa Venil, pichón Sí, sensei No tener miedo, chocar esos cinco Sí, choque esos seis Confiar, Cell, primera lección Ahora explicar, técnica milenaria Prestar atención, Steven Sí, sensei Venil otra vez, pichón No tener miedo, venil No, no Ay Segunda lección Pero lo estás haciendo mierda Venil otra vez, pichón Pero venil, que quiere Ablazo, quiere Ay Siempre tener un pichón confiado Pichón, trae las bolas Pichón, trae las bolas Que tal mucho este pichón Y toma el de boludo ¿En qué consiste esta técnica? Esta técnica consistible en metírle a la bola Dejala acá No, pichón Levanta la bola Pichón, levanta la bola Y sacudir, así A ver con qué huevada va a salir Así está el bien, sensei Poner voluntad, pichón Ser más rápido Pero me pesan las bolas Más listo Me sal porque ser boludo Y tener los huevos al plato Una cagada, pichón Voy a dejar bola Está bien No hay polonga que venil bien, eh Steven, nunca dejad que un pichón se le tobe Venil, pichón Oh, como rompe el huevo Pichón, venil acá Pichón, dale un beso al dedo corto Cuando un pichón retomarse Aplica al colectivo Toma, pichón Ay, la ricolcha Ay, cómo doler Hijo de un vagón lleno de po Steven, usted capta la técnica Sí, sensei, estoy prestando atención Ok, venil, pichón Venil Sobalo un huevo, venil Pichón, no decís más Sobalo un huevo Ahí voy El ol, pichón Nunca hay que sobalo un huevo Ay, la colcha Venil, Steven Pichón, no se le agarra No llorar Ahora no dole el más Venil, Steven Ahí voy, sensei Este pichón decís malas palabras Con esa boquita decís muchas malas palabras Ay, la puta madre Sí, sí, también hay que cambiar de trabajo ¿Te duele, pichón? Pues sí, sé el milenial, Steven Quejal de todo Lo único que gustar es la calza y los huevos Escuchar boluleses No escuchar una mierda cuando uno les dice algo Vivirle en nube de pelo Y uno tiene que nivelar Eseis, ¿me puedes explicar de vuelta? Lo de Choco y los cinco Ah, sí, el boluleo Mira, me beso muy rápido Ah, explicar de vuelta Pichón, ¿podés venir? Uy, no A ver, venil, pichón, venil A ver, venil Un, dos, tres, cigarrillo, cuarenta y tres Explícalo otra vez Un, dos, tres, cigarrillo, cuarenta y tres Explícalo nuevo Un, dos, tres Pichón, fumal hace mal Pichón, no tenés que fumar Y ahí aplica el colectivo Pichón, ser vicioso Muy bien, sensei, gracias Sin querer el despedible, eh Muchas gracias, sensei Estoy aprendiendo un montón con usted No, ser un gusto, Steven Pichón, ser un gusto Pichón, ser un gusto Váro vos, eh Y vos el boludo, eh Muchas gracias, sensei Muchas gracias de nuevo, eh No, ser un gusto Este, Steven, un gusto Y vos, pichón, sos un atrevido, eh Jejeje Cagala palo cada lato ¿Qué querés? Pichón, ser el medio pajelo Sacudir banana cada lato Ser muy pajelo Dale tiki, tiki, tiki a cada lato ¿Cuál hizo castigar? Pichón, caminar como pelo Ladral, pichón Uy, guay, guau Cuando pichón hace el paja Castigala, pichón Y hacer caminar como pelo Y ladral Guau, guau Ah, sí Y no sacudir más la gaviota Sí, sí La paja te mata Si te afloja la pierna Te deja fuera el combate Jeje, tremendo Venil, pichón ¿Cuántas hace el hoy? Ninguna, sensei Venil, no te le al miedo Toma, por mentiloso Mentiloso Ay, ay, no hace más de pajelo mentiloso ¿No puede explicar de vuelta más de pajelo? Lo voy a ver del otro lado Venil, pichón Si hace el paja, ten el pie en la floja A ver si ten el pie en la floja No, no hace el paja hoy Pichón, mentiré Cuando no hace el paja, usted pisa el filme Quédala ahí, pichón Y si seguís mitiéndolo Agalala en el piso y hacerle Por el pajelo Y si seguís haciendo paja Y sacasala Ah, ¿cómo es eso? Y que sacasala Ah, es buena esta, ¿eh? Jeje, no la sabía Jeje, buenísima Jeje, tenés cara de pajero, ¿eh? Sensei, ¿a dónde va? Y la revolvé el bola A ver por acá ¿Y eso, sensei? Cuando tenés el inflamado huevo Hay que masajearlo ¿Y así se le inflaman los huevos? Por supuesto, Steven, un gusto No, ya me saludó ¿Se siente bien? Ay, tenés el huevo inflamado ¿Quién no? Y caldo, saca el basura Esa es el señor, la niña Ah, un gusto, señora Y también los pelos huevos Y antes de explotar Lo masajeo Concentra el primero Y después, masajear el huevo Una pavala Toma, pichón Masajearme el huevo Presta la atención, Steven Vamos, pichón Para el libro y para abajo Ponel más voluntad con chetumales Y más abajo Gil al huevo Gil al, gil al Vamos Ay, se el medio boludo, pichón, ¿eh? Faltan más técnicas Después dolen un poco cabeza, pero Desinflama el huevo Sele una bolulés A ver, ¿qué le probalo usted? Steven Ah, sí, no sé si voy a poder, pero sí No vale, Steven Ah, sí, sí, está bueno esto, ¿eh? Cuando te inflaman los huevos Te los masajeás Me masajeo un huevo Mira que más de dos sacudidas Es paja Y sí, si no sos un pajero Aguantá Me masajeo un huevo Me masajeo un huevo Mira que más de dos sacudidas Es paja Mira que más de dos sacudidas 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 Mira que más de dos sacudidas